Es como haberlo vivido sin darle lugar a que haya sucedido Es una sensación que te exalta el corazón Es un chasquido mental y es como un manantial Te confunde y te equivoca, se manifiesta sonora Y a veces te parece que esto lo has vivido sin darle lugar a que haya sucedido Pero esto todo tiene respuesta y ha sido tu cerebro es el que te ha mentido Y a veces te parece que lo has vivido sin dar lugar a que haya sucedido Pero esto tiene respuesta y ha sido tu cerebro es el que te ha mentido Vivencia fingida parece real Y yo no sé por qué será Chasquido mental parece real Mira cómo te deja si te da vueltas la cabeza No me engañes más Y yo no sé por qué será Te lo diré una vez más Pues esto me pasa mucho a mí Yo no me acostumbro de vivir así Es que te lía la mente y cada día me despierto Tan solo lo malo que pasa Que no sé si es salido del sueño Y a veces te parece que esto lo has vivido sin darle lugar a que haya sucedido Paisaje perdido de la historia, tu historia, la historia de tu memoria Y a veces te parece que esto lo has vivido sin darle lugar a que haya sucedido Pero no creo que sea la mente, creo que son otras vidas que he vivido Y a veces te parece que esto lo has vivido sin darle lugar a que haya sucedido Y cómo puede ser que hoy salga este periódico, periódico de ayer Y a veces te parece que esto lo has vivido sin darle lugar a que haya sucedido Cómo puede ser que ahora te vea No te conozco y te he reconocido Es un sasquido mental Y en otra vida te he visto Laguna de sombra Te das cuenta que viene y te puede Y es tu mente La que te traiciona Es un sasquido mental Un efecto especial Laguna de sombra Y eso para mí, para mí, derrota la mente Eso para mí mucho más espiritual Es un sasquido mental Yo no te lo puedo explicar Laguna de sombra Asuntos sociales y asuntos del amor No tiene pavor Mi mente las engancha y no tiene solución Es un sasquido mental Que puede parecer irreal Laguna de sombra Vivir una vida completa Vivir una vida Y no volver jamás Y a veces te parece que esto lo has vivido Sin darle lugar a que haya sucedido No llevo la situación No cubrij. No se gusta mayor a que sea